El regidor del ayuntamiento Mario Villa Briones de Extracción Periodista dijo que por fortuna al interior del Cabildo se llevan a cabo consensos sin que haya mayores confrontaciones debido a que los representantes populares de todos los partidos están en una misma tónica, servir al pueblo y también atender las propuestas del presidente municipal de acuerdo a las necesidades quien también toma en cuenta su Cabildo para sacar adelante los compromisos ante la sociedad. Esta es la entrevista con Mario Villa Briones. Nosotros como integrantes de este Cabildo la verdad es excelente, tenemos un equipo conformado como todos saben por expresiones de todos los partidos, están representados casi el 100% de los partidos políticos en este Cabildo y la relación es excelente, tanto de los que somos del partido del gobierno como de los de oposición, todos llevan una excelente relación con el presidente, así lo percibo de manera personal y creo que es la realidad que estamos viviendo. Más que acuerdo son llegar a consensar los temas ya que en el sentido de poder llevar una sesión más ágil pues platicamos y analizamos los temas que se van a tratar y no es que ya los llevemos convenidos, los llevamos consensados para si hay algún tema que no esté muy claro pues lo atendemos previo a esta sesión y ya cuando llegamos al momento de la verdad por decirlo así, pues estamos ya todos en el sentido de que va para adelante o no pasa el punto. Las solicitudes de la ciudadanía son muy diversas, la verdad que los planteamientos que ellos nos hacen van en el sentido de todas sus necesidades que podemos decir que es desde seguridad hasta llevar a cabo, tener los servicios básicos que requiere la población, pues las obras públicas son algo muy esencial para la ciudadanía, pero te digo van desde las cosas muy simples, a veces piden el apoyo hasta para un medicamento, piden el apoyo para un transporte y hasta algo que es más grande como una obra. En todos los sentidos van las peticiones de la ciudadanía, pero buscamos atender al 100% lo que ellos nos plantean.